Ni santo ni profeta, solo un poeta, escribiendo pasajes de una mente inquieta que intenta sacar con letras de su celda su cerda marioneta porque el silencio la apreta, porque el dolor la grieta, porque la vida mata pero morir se cuesta y al asumir su carga la suma solo resta con angustia se acuesta, sin fuerza se levanta, desayuna tristeza y un nudo en la garganta no aguanta, revienta el lápiz en el libretón y los compases en la base de su corazón, no hay razón en el juego de los sentimientos no hay cordura si se trata del amor, con razón decían que el amor es de locos no se como encontrarme, yo me pierdo de a poco, no paro de buscarme, pienso en que me equivoco sentir es un impulso, siento mucho y choco, toco el cielo con los dedos de una mano con la otra toco el fondo del infierno, así todo es redondo, yo ya casi no sueño estoy durmiendo poco, sigo dándole al coco, estoy pensando mucho, no escucho y aunque me grites no llega tu voz, ni la distancia no deja leer tus labios adiós, no hay dos sin tres, ni Dios sin diablo hablo del colmo de llegar a la vejez, del miedo a estar solos no se porque si aquí nacemos y morimos solos, porque será que no da el tiempo de entenderlo todo será que solo es la palabra que nos une a todos estar solo no es malo, voy a encontrar el modo, de revertir el daño es maña hay que salir del lodo embarrarse hasta la frente hasta salir del todo, no aferrarse a ideologías que dijo algún bobo que cree en otro bobo, no, no vendo mi honor al mejor postor ni pastor, no es que hacía calor, subí frío y hambre en el infierno no vi diablos de ojos rojos ni con cuernos, solo vi mi cara atada anclada en un recuerdo y mi propio ser, un día se me puso enfermo, no podía escribir la esencia de mi niño interno no quería crear porque le hacía daño, ver la indiferencia de este mundo sin remedio y en medio de tanta injusticia quizás perdió, la fe en las personas y en sí mismo como premio el seño se fruncía y más bajo caía, más entraban las heridas y así más se iba perdiendo no sé si falta mucho para enloquecer o si alguna vez estuve cuerdo no recuerdo cuando fue que di mi último beso, solo besos en mi boca y en mi camino tropiezo besos que luego se te vuelven un peso, marcas en la espalda y tu mano sin un peso un segundo en eso y la verdad se te hace eterno ver que no hiciste un montón de cosas y no queda tiempo para revertirlo ni para enmendar solo perdonar y perdonar, aceptar quien soy ha sido una tarea fácil lo difícil siempre ha sido no quererme abandonar y esta crisis que cada tanto me perturba y esa dosis de autocastigo me derrumba secuelas de vivir con el alma desnuda en esta fría jungla oscura la que llaman sociedad ni santo ni profeta, solo un poeta escribiendo pasajes de una mente inquieta que intenta sacar con letras de su celda su cerda marioneta porque el silencio la apreta, porque el dolor la grieta